¿Postre? ¿Carrera? ¡Prepárate! ¡Adelante! ¿Dónde está? ¡Reto! ¡Demasiado amargo! ¿Preparados? ¡Vamos! ¿Qué es eso? Eso suena raro. ¡Reto! ¡Eso sabe fatal! ¡Adelante! ¡Ya estoy lleno! ¿Qué es esto? ¡Carrera! ¡Ja, ja, ja! ¡Reto! ¡Esto huele raro! ¡Buena! ¡Por favor! ¡Limón! ¡Helado! ¡Limón! ¡Helado! ¡Limón! ¡Helado! ¡Limón! ¡Vamos! ¡Limón! ¡Nutella! 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 ¡Más! ¡Más! ¡No puedo meterla! ¡No! ¡No puedo sacar! ¡El ganador toma la más grande! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sí! ¡Grande! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Wasabi! ¡Malder Cers! ¡Por favor! ¡Malder Cers! ¡Por favor! ¡Wow! ¡Selta picante! ¡Siempre es esta! ¡Es demasiado picante! ¡Ahora tu turno! ¡Mucho para ti! ¡No lo agites! ¡Está demasiado caliente! ¡El ganador toma la más grande! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Qué bien! ¡Popin Boba! ¡Pimienta! ¡Pimienta! ¡Popin Boba! ¡Oh! ¡Wow! ¡Helado! ¡Es demasiado! ¡Se ve tan bien! ¡Se pegó aquí! ¡El ganador toma la más grande! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sí! ¡Grande! ¡Por favor! ¡Popin Boba! ¡Wasabi! ¡Popin Boba! ¡Wasabi! ¡Por favor! ¡Wow! ¡Chao! ¡Limón! ¡Disfruta, amiga mía! ¡Un poco, por favor! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Oh!